En Almería se localiza una de las empresas más importantes de Europa en el desarrollo de soluciones naturales que eviten el uso de agroquímicos. El año pasado la Unión Europea con la estrategia Green Deal, los fans to fall, le pone ya una fecha de caducidad a toda la química. Hablan de 2050 cero residuos y en 2030 50% menos de pesticidas químicos. Andalucía lidera la investigación asociada a la cría del lenguado, una especie muy compleja si se pretende su aprovechamiento en acuicultura. Nuestra actividad principal es con lenguado, que es la especie de mayor valor económico y en la que Andalucía tiene el mayor potencial de crecimiento. La poda de los olivos es una tarea fundamental para obtener una buena producción de aceituna, un trabajo costoso y especializado. El olivo hay que talarlo de adentro para afuera, por fuera no se puede talar, hay que talarlo de adentro para afuera, para uno ver las leñas que tiene que dejar por fuera y talar de adentro, que son las que las aceitunas no tienen después calidad.